es una vivencia y todos los que vivimos el amor de Jesús tendremos algo nuevo que contar de Él siempre y quiero decirte, la esperanza que tenemos en nuestras nuevas generaciones es que ellos sean alcanzados por el amor de Cristo nuestros hijos podrán hacer algo verdaderamente influyente en el mundo cuando el amor de Cristo los atraiga cuando el amor de Cristo los impulse y los prepare cuando el amor de Cristo los lleve a hacer una obra específica de gloria en la tierra la palabra dice que el que teme no ha conocido a Dios porque Dios es amor así que seguir a Jesús no se trata de aprender a conocer su grandeza para tenerle miedo eso se entiende más fácil con ejemplos cotidianos cuando un hombre decide no adulterar o no fornicar por miedo al SIDA el diablo le inventa un preservativo cuando el hombre tiene miedos el diablo se encargará de curárselos por un momento mientras pecan después de pecar los miedos se incrementarán pero el diablo sabe aliviar el miedo mientras el ser humano procede al pecado nosotros venimos de una cultura instruida a través del miedo nos dicen que cambiemos usted predica y yo traduzco es eso lo que está diciendo ok venimos de una cultura que se enfocó la educación en el miedo no haga esto porque se lo lleve el coco hay unos miedos tan irracionales que nos metieron y es que a uno se lo puede llevar el ropavejero el que recogía ropa en la calle a otros nos dijeron si se toca por allá queda ciego y algunos todavía sin asiar si siguen viendo pero no han quedado ciegos y cuando llegamos a la iglesia pues muchos se enfocan la forma de seguir a Jesús en infundir miedo y la gente que se ha comportado por miedo busca los versículos de miedo para infundir miedo y con miedo créame que es relativamente fácil llenar una iglesia la pregunta es llenarla de qué porque Dios no está buscando gente que entre a una iglesia dice la Biblia que Dios nos atrae con cuerdas de amor Dios es amor, no es miedo el objetivo de Dios es que el hombre lo mire y se enamore de él como cuando un hombre está enamorado de una mujer y la mujer ni se ha enterado de que existe y el hombre le hace caritas cada que pasa buenos días y ella como si no hubiera nada y sigue porque no se ha fijado todavía en él entonces ese hombre ese hombre va a hacer lo que sea para que esa mujer sepa que él existe pues más o menos eso es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros él nos ama y está tratando de llamar la atención para que nosotros nos fijemos en él y para que nos fijemos en una forma específica él quiere enamorarnos para que lo amemos como él nos ama así que la persona que teme todavía no ha conocido a Dios un cristiano fundamentado en el miedo al infierno jamás podrá disfrutar la delicia de saber que tiene un cielo así que cuando hablamos del amor de Jesús estamos hablando de la expresión del cielo para nosotros que es Jesús vamos a leer el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículos 12 al 17 ok, yo pregunto ¿cuántos aquí aman a Jesús? ¿cuántos aquí aman a Jesús? ¿cuántos aquí aman a Jesús? bueno, ¿qué tal si yo a usted le digo que tengo una máquina aquí escondida atrás? para examinar el nivel del amor que tú le tienes esa máquina yo le he llamado el amorímetro ok, amorímetro 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 ok, el amorímetro hay forma de vivir el amor hay formas de vivir el amor pero de eso lo vamos a aprender pero we're going to learn about that today Juan capítulo 15 versículos 12 al 17 este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado this is my commandments that you love one another as I have loved you nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos greater love has no one than this that you lay down one's life for his friends vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando you are my friends if you do whatever I command you ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer no longer do I call you servants for a servant that's not know what his master is doing but I have called you friends for all things that I heard from my father I have made known to you no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al padre en mi nombre él os lo dé y así termina esto os mando que os améis unos a otros ahí está el gran mandamiento de Jesús hemos aprendido esta semana que Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir la vida que recibimos de nuestros padres la diferencia entre la vida vana que recibimos de nuestros padres y la nueva vida que ahora tenemos en Cristo no radica en la diferencia que hay entre lo que hacemos o no hacemos lo que marca la diferencia es es el amor con el que hacemos lo que hacemos la frase el amor de Jesús se refiere a la forma como Dios nos ve y lo que siente por nosotros si fuésemos a describir el amor de Jesús diríamos que es la determinación de Él de actuar en nuestra ayuda especialmente para satisfacer nuestra mayor necesidad que es el perdón de nuestros pecados el amor de Jesús es el intento de Dios por alcanzar al hombre salvarlo y llevarlo al cielo pero lo más lindo del amor de Cristo es que más allá de todo lo que ha hecho por demostrarlo todos los que lo recibimos seguimos siendo indignos de ese amor es decir, nadie dice no es que yo ahora soy muy digno seguimos siendo indignos ninguno de nosotros merecería un amor tan grande el amor de Jesús se manifestó cuando Él dejó voluntariamente su trono y lo dejó para convertirse en un hombre y siendo hombre Él vino para llevar el castigo en sí mismo que usted y yo deberíamos llevar Jesús vino a sufrir la muerte y a enfrentar la muerte para que tú y yo no vamos al infierno Dios es amor y Jesús es su Hijo así que Jesús es la manifestación humana del amor de Dios si tú y yo decimos ser cristianos ¿cuántos aquí son cristianos? a ver, levanten la mano que son cristianos si tú y yo decimos ser cristianos la esencia de nuestra nueva vida debe ser el amor de Jesús quien dice conocer a Jesús debe conocer el amor de Dios quien se entrega a Jesús se entrega al amor quien lleva a Jesús en su interior se vuelve una fuente de amor que salta para vida eterna el diablo se ha encargado de ocultarnos estas verdades esenciales el diablo se ha encargado de decirnos cuáles son las características de un cristiano y pensamos que un cristiano es el que sabe las doctrinas cristianas que un cristiano es el que tiene una calcomanía del pececito en el carro que un cristiano es el que tiene un crucifijo o una cruz que un cristiano es el que anda con una Biblia en la mano para decir para dar testimonio de aquello en lo que cree pero todas esas formas externas no son reales es decir todas esas cosas tú las puedes vivir y no necesariamente ser un cristiano es curioso lo que nos tocó ver en Colombia en el tiempo de la famosa violencia del narcotráfico los sicarios antes de matar a una persona iban a rezar las balas y a pedirle a Diosito que les ayudara para que el hombre muriera rápido y ese sicario que iba y mataba a una persona decía que era cristiano así que no se trata de lo que tú digas o demuestres para ser cristiano el cristianismo no se define por doctrina se define por estilo de vida y la única forma inconfundible para determinar quien es cristiano es que tenga el amor de Cristo en él es cuando el amor de Jesús está en nosotros que podemos decir que Jesús está viviendo la diferencia entre la manifestación del corazón de Dios en el antiguo pacto y el nuevo pacto es determinado por el amor no es que en el antiguo pacto no hubiera amor por supuesto Dios es amor y siempre ha sido amor pero si usted analiza el antiguo pacto se da cuenta que Dios todo lo que hizo para ellos fue dar órdenes dio órdenes de lo que ellos tendrían que hacer mientras que en el nuevo pacto ya no hay órdenes para ser salvos sino que hay provisión para disfrutar la salvación cuando Dios mandó a hacer el templo mandó a poner un aviso arriba para que la gente supiera sobre qué asuntos deberían comportarse el aviso decía santidad a Jehová esa era la orden una persona en el antiguo pacto entraba al lugar de reunión sea al templo o en el momento indicado en el tabernáculo entraba a hacer todo su rito y cuando iba a salir no podía darle la espalda al altar porque ahí había una orden santidad a Jehová y entonces salía caminando de para atrás porque la santidad era una ordenanza pero cuando viene el nuevo pacto aparece Jesús y antes de ver la santidad como una orden vemos la santidad como una provisión en Jesús Jesús vino a traer la santidad que el hombre no pudo cumplir cuando Dios ordenó que la cumplieran y eso no significa que hoy no haya ordenanzas por supuesto que hay ordenanzas pero la ordenanza de hoy es diferente a la del antiguo pacto en el antiguo pacto sed santos o santidad a Jehová en el nuevo pacto la orden es amados los unos a los otros como yo se ama vaya si cambia el asunto no es lo mismo usted parar un hijo al frente antes de usted irse a la casa y decirle manejese bien o lo pelo esa es una cosa otra cosa es usted antes de salir decirle ame como yo le he enseñado son dos cosas muy diferentes es eso lo que Dios ha hecho ha hecho un cambio ese cambio es institucionalizar el amor como la forma para lograr lo que Él quiere que tú y yo seamos cómo puede uno evaluar el nivel de cercanía que una persona tiene con Jesús yo he visto ministerios o ministros que hacen milagros he estado con ellos conviviendo casi que durmiendo en la misma habitación y ahí en la privacidad es donde me doy cuenta si en verdad aman o no aman a Jesús el nivel de espiritualidad de una persona no se puede medir por lo que sabe de la Biblia ni tampoco por los milagros que pueda hacer o la espiritualidad de una persona no se mide por la apariencia de piedad que pueda irradiar el nivel de espiritualidad de alguien no se mide por la cultura religiosa que tenga el nivel espiritual de una persona se mide por la cercanía que tiene con Jesús y la cercanía con Jesús se ve en el amor que una persona manifiesta hay gente que sabe toda la Biblia y no tiene un ápice de amor por nadie hay gente que hace milagros para obtener dinero pero no tiene un ápice de amor por el que está necesitado del milagro tu nivel de espiritualidad se mide por tu capacidad de reflejar el amor que te ha invadido adentro todos conocemos Juan 3 16 vamos a leer 16 y 17 de Juan 3 todos conocemos este pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna este pasaje nos dice que el acto más grande del amor de Dios es haber entregado su único hijo él lo entregó como un sacrificio para darnos salvación diga conmigo la más grande muestra de amor es la entrega del hijo como un sacrificio para dar salvación así que cuando hablamos de amor el amor lo entrega todo Dios no entregó una vaca ni un toro entregó su único hijo al único lo entregó lo perdió se despojó de él el amor entrega lo mejor y lo entrega para darlo a otros que lo necesitan más que el mismo se hace amor una acción cuando está buscando que otro pueda tener un poquito de lo que yo necesito también tener el Padre entregó a su único hijo el mejor de todos lo mejor que tenía y es que el segundo principio importante de este versículo es que el verdadero amor entrega lo mejor no lo que sobra no lo que me quedó después de mi vida sino lo mejor de mí y lo tercero es que Jesús vino para darnos salvación y hay una característica importantísima del amor el amor sufre para que otros puedan tener dicha note que el amor no es una inversión para yo ser feliz sino que es una decisión de no serlo para que otro lo sea está como complicado ese nivel de amor ¿no? pero diga la que está a su lado no lo demostraron no es que no están dando teorías que no lo demostró el Padre versículo 17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él aquí hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en el antiguo pacto se dio la ley en el nuevo pacto se dio el amor a través del Hijo la ley fue dada para confirmar la condenación del hombre por la ley se enteraron en que estaban fallándole a Dios así que la ley determinó que era justo que fueran condenados en el nuevo pacto se manifiesta el amor y el amor tiene como objetivo salvar el amor no pierde tiempo tratando de mostrar que tú no mereces ya la ley confirmó que tú no lo mereces el amor no se enfoca en el problema el amor viene a traer la solución puedo tirar una de esas pullas sanas pero muy edificantes cuando una persona está más enfocada en el problema que en las soluciones porque tiene problemas de amor porque ese silencio como tal yo creo que no la captaron o la tiraron para otro usted ha visto una pareja cuando una persona le busca problemas todo que problema de amor usted ha visto cuando una persona ama a todo le encuentran una solución usted ha visto una persona como digo yo un par de huevos enamorados lo que para todo el mundo es un defecto para el enamorado es una virtud mientras que para el que no está enamorado hasta la ropa que le compró a la otra persona la detesta pero eso es una cuña un principio esencial si la ley vino para condenar y el amor para salvar la persona que se encarga de condenar le falta amor la iglesia que se enfoca en la condenación de la gente es porque no sabe amar y cuando una persona se enfoca en que tú te vas a condenar es porque no te ama así después te traiga el amor de Cristo para acuñarse es por eso que el evangelio se llama buenas nuevas buenas noticias que son las buenas noticias que Dios te ama anoche salí con el pastor de Delaware a darle una pequeña vuelta y estábamos por el downtown mientras yo tanqueaba el carro había un hombre pidiendo monedas ahí cerca al frente y el Espíritu Santo me dijo ve y predícale te quiero ver aquí solito haciendo lo que hacen tus hijos engañadas y obviamente pasé la calle con mi inglés yo entiendo yo creo que él me entendió porque él dijo que sí y los ojos se le estaban poniendo aguachetos le hablé del amor de Jesús le hablé del plan yo no me enfoqué en que tenía un cigarrillo en su boca no me enfoqué en la ropa que llevaba estaba sucio yo no me enfoqué en nada pero sabe yo no tuve que pensar en qué me iba a enfocar porque de mi corazón salió un enfoque a salvarlo porque el amor de Jesús está en mi corazón no es mi amor es el amor de Jesús ¿por qué nos volvemos flojos para el Evangelio cambia? ¿por qué estamos dejando de amar? ¿por qué hay algo más importante un sábado para que el Evangelio cambia? porque el amor se nos está enfriando cuando uno ama se enfoca en salvarlo ahora cuando tú no puedes amar para salvar entonces sacas una carta debajo de la manga y es condenar a los que tú no puedes salvar resaltas la debilidad de ellos para que no se note la falta de amor tuya pero cuando tú decides amar no te importa lo que otro haga no te importa la posibilidad de condenación a ti lo que te importa es la posibilidad de salvar cuántos quieren ese amor para sus vidas escúchame si no lo tienes tu cristianismo no es real alguien dígame una pregunta la que hacíamos ahora como podemos evaluar y determinar la verdadera dimensión de un amor cualquier amor que sea yo le digo a Pipe te amo bueno él estima que eso es realidad que es verdad pero él necesita saber cuánto lo amo cómo puede saber él cuánto lo amo yo hay una forma de medir el amor hay formas de medir el amor y esa forma nos van a servir para evaluar el nivel del amor que Jesús tiene por ti por mí pero también nos va a servir para evaluar el nivel de amor que nosotros tenemos por él vemos cómo se evalúa el amor ahí usted puede evaluar el de familia el de pareja el de los hijos el del padre ahí se evalúan todos los amores se evalúan con la misma regla así que espero espero que hoy no salgan decepcionados del amor que otro le tenga lo que sí espero es que usted salga compungido si se da cuenta que usted no tiene un gran amor por otros cómo evaluar el amor primero lo primero que le da valor al amor es el alto precio que hay que pagar para tenerlo para tú determinar el nivel del amor la primera pregunta que debes hacerte es esta cuántos inconvenientes sacrificios y dolores tengo que pagar por este amor mientras mayor sea el sacrificio se demuestra que es más grande el amor si para amarte tengo que sacrificar una tarde de mi vida ese es mi nivel de amor pero si para amarte tengo que sacrificar mi vida entera el nivel de amor es muy diferente si el amor que te estoy dando me cuesta la vida es porque tú vales más que yo mismo y el amor de Dios se muestra en que Jesús se entregó en sufrimiento por nosotros el precio que se pagó por tu vida y por la mía fue la sangre del perfecto Hijo de Dios miren lo que dice Efesios 5 versículo 2 y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante escuche este principio quien no sacrifica no ama ese es un principio que hay que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas quien no sacrifica no ama mejor dicho eso de pico y de lengua no es verdad el amor se conoce en el verdadero sacrificio tenemos que enseñarle a nuestros hijos varones la muchacha que te ama no es la que te muestra la pierna sino la que está dispuesta a perderla por ti hay que enseñarle a las niñas que no el que les dice cosas bonitas es el que la ama sino el que está dispuesto a sacrificarse por ellas el novio llama a la novia y le dice estas frases de amor tú sabes cuánto te amo tú eres todo para mí tú has llegado a iluminar mi vida de una forma que nunca pensé toda mi vida te pertenece porque estoy dispuesto a ir hasta el mismo cielo pero discúlpame esta noche no puedo ir porque hay partido de fútbol más o menos eso es lo que algunos hacen Jesús yo te amo eres todo para mí lloran y moquean en el culto pero él me entiende yo no puedo ir él me entiende eso no es amor usted no puede tratar a Jesús como si él fuera un tonto igual que los tontos que usted amora en la tierra Jesús es amor y él sabe lo que él es en su esencia y reconoce cuando alguien tiene la esencia de él aunque Jesús es el verbo su esencia no se manifiesta en la palabra sino en la acción el verbo es acción Jesús no está esperando palabras lindas tuyas está esperando acciones de obediencia y amor cuánto nos ama Jesús nos ama más que a su propia vida fue capaz de entregar su vida por nosotros y eso debería al menos en nosotros despertar una gratitud mire lo que nos dice dice que debemos andar en amor el amor no es un sentimiento es un camino el amor no es una palabra es una senda quien ama camina una senda una senda a veces de dolor y sacrificio una senda de entrega y de pérdida pero todo lo hace en nombre del amor que siente eso vino Jesús a la tierra eso vino a perder a ser un camino un camino de sufrimiento mire Jesús dijo yo soy el camino que tipo de camino un camino de sacrificio un camino de entrega el amor entrega el nivel de entrega determina el precio que se paga por el amor alguien dígame esa es la primera forma de valor el amor es que el me ama usted viera las cosas que me dice si no paga la renta no es amor mija la están usando pastores que la flaca usted supiera como me ama usted viera esa mujer como me trata si la flaca no le hace desayunito en la mañana esa flaca no lo quiere usted alguien dijo amén eso se aplica a la vida espiritual Jesús te amo te amo te amo demuéstrenlo sufra parezca pierda su comodidad permita que Jesús esté cómodo y usted incomódese porque Jesús ya lo hizo por ti él perdió la comodidad y el estatus del cielo por venir a ser lo peor morir en una cruz como el peor delincuente segunda forma de evaluar el amor estamos todos enchufaditos hasta aquí o estamos muy empolatados vamos bien estamos estudiando cómo evaluar el nivel del amor ya sabemos lo primero es el alto precio que se paga por ese amor segunda forma de evaluar el amor el amor se evalúa cuando examinamos cuán inmerecedores somos del amor que se nos da la profundidad del amor no sólo se muestra en la medida del sacrificio sino que tiene gran valor cuando se entrega a alguien que no tiene cómo corresponder a lo que está recibiendo para mí lo más fácil es amar a Angie que yo la amo mucho bueno pero en esta parte yo recibo mucho de ella hubiese más grande amor en un hombre que ame a una mujer que no recibe nada de ella ahora no vaya a empezar por eso es que yo a usted no le doy nada para que sepa que la amó bastante no es una trampa el que no quiere amar pero escúchame cuando alguien te ama y sabe que tú no lo puedes corresponder adecuadamente sabe que las tendencias de tu corazón son irte en contra de quien te está amando llegamos a una conclusión es que esa persona te ama mucho más de lo que tú eres lo que tú eres no determina su amor su amor está determinado por lo que él es y la convicción que tiene de ayudarte y bendecirte mire lo que dijo Jesús en Mateo 5 46 y 47 porque si amáis a los que os aman que recompensa tenéis no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos y si saludáis solamente a vuestros hermanos que hacéis más que otros no hacen también lo mismo los gentiles nota que tu nivel de amor no se determina por la forma como te comportas con los que te aman tu nivel de amor y espiritualidad se determina por la forma como tú te comportas con los que te desprecian es por eso que la orden de Jesús es amada a vuestros enemigos noten que esa orden no tiene como objetivo castigarte a ti sino desarrollar su amor en ti te está enseñando como amar como Él ama Romanos 5 6 y 10 6 al 10 vamos a leer del 6 al 8 primero porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros es decir Cristo no murió por el pastor de Maranatha es decir Cristo no murió por el pastor de Maranatha Cristo murió por un drogadicto colombiano hace 30 años es decir Jesús ha muerto por nosotros a pesar de nuestros pecados cuando lo que teníamos para ofrecerle era pecado Él murió alguien tal vez podría morir por otra persona que le representa algún beneficio pero cuando no representábamos nada Él fue y murió ese es un acto de amor genuino pero el versículo 9 y 10 va más allá pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira much more than having now been justified by his blood we shall be saved from wrath through him porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida wow ojo que aquí vamos a destruir una cantidad de cosas religiosas que nos han metido en la cabeza y que son mentiras nosotros nos paramos y le decimos a la gente pecador Jesús te perdona la sangre de Cristo borra tu pecado no hay un pecado que la sangre no pueda limpiar entrégate a Jesús se entrega a Jesús viene a la iglesia a los 6 meses se descarría se fue a beber otra vez que le decimos pecador hijo del diablo porque tenemos la idea de que es borrón y cuenta nueva y si la vuelve a embarrar se queda sin formas y aplicamos mal la carta a los hebreos que habla del que peca deliberadamente yo no estoy dándole un mensaje de defensa del pecado el amor de Dios es para que no pequemos pero hay una cosa clara si Dios pudo perdonarme cuando yo era su enemigo como no me va a perdonar ahora que soy su hijo ahora cuando yo era un enemigo me perdonó al yo arrepentirme hoy que soy su hijo también tengo que arrepentirme mientras yo no decida dejar el pecado Dios no va a hacer nada por mí así si yo sea su hijo mientras yo quiera seguir jugando a la religión haciendo unas cosas el domingo y otras cosas el viernes en la noche no crea que usted va a tener alguna recompensa de Dios porque la varita no se quiebra por el lado grueso sino por el lado delgado y el lado delgado somos usted y yo Dios nunca va a decir no yo no te perdono ya hay muchas oportunidades Él siempre está ahí el problema es que tú no estés ahí para pedir el perdón el problema es que tú no tengas respeto a Él porque el respeto no se demuestra diciendo perdóname sino despreciando el pecado yo entiendo que una persona tenga debilidades también yo las tengo pero si tú no desprecias el pecado que debilita tu vida piensa si eres o no eres cristiano pero el amor de Cristo puede ayudar a alguien que está perdido del pecado como no va a poder ayudar a un hijo que comete un error cuántos creyentes se fueron al mundo porque cometieron un error y no tuvieron el fundamento para volver a buscar a su papá ellos pensaron que Dios los amaba cuando eran sus enemigos pero ahora que son sus hijos ya no los ama por supuesto que nos ama y nos ama más que antes ¿sabe por qué? porque ya invirtió más en nosotros cuando tú eras enemigo había invertido a su hijo ahora invertido tiempo en el Espíritu Santo la obra en ti el testimonio de salvación a través de tu vida Dios está esperando que tu vida sea luz y sal para muchas personas toda esa inversión hace que Dios valore tu vida ¿cuál es la solución? pecar porque me ama por supuesto que no arrepentirme por ese amor que puede más que mi falta de amor por él la primera forma de evaluar el amor ¿cuál es? muy bien el nivel de sacrificio dos cuán inmerecedores somos de ese amor la tercera forma de evaluar el amor es la grandeza de los beneficios que nos otorga ese amor vamos a lo natural para entender lo espiritual un hombre que se esmera por mantener bien a una mujer que trata de darle lo mejor de tenerla viviendo bien de cuidarla en todas las áreas demuestra un nivel de amor al tipo que la tiene viviendo de cualquier forma y se ocupa solo de él mismo el amor es para dar y el nivel de lo que tú das representa el nivel de beneficio que recibe la persona amada si una persona dice que nos ama y eso que dice sentir no nos sirve en nuestra vida en verdad no es amor basta de la frase que algunos dicen porque te quiero te aporrio usted por qué le pega a su mujer es que yo la quiero yo la quiero yo qué hago yo no puedo es que yo la quiero no pues con nada de una forma de querer imagínese como era cuando tenga rabia entonces como era si la odiara no el amor se mide por los beneficios que le da ese amor el amor no es solo un sacrificio amor es contribuir al crecimiento de la otra persona al desarrollo de la otra persona por eso uno decía tener unos amigos que lo amaban mucho a uno en la calle yo tuve amigos en la calle decía flaco yo por usted me hago matar yo por usted lo que sea pero ese que decía que se hacía matar por mí me ayudaba a matarme con marihuana entonces qué amor es ese no el amor desarrolla el amor trae beneficios qué opinan ustedes de un papá que dice te amo y le está haciendo daño al hijo eso no es ningún amor eso no es nada no significa nada amor es beneficiar amor es hacer crecer amor es desarrollar a alguien amor es enfocar a alguien en su nivel más alto cómo puedo decir que yo amo a Angie si ella es peor que cuando yo la conocí yo no la he amado entonces me la he consumido pero cuando uno ama a alguien lo empuja y lo desarrolla lo ayuda a crecer eso es lo que el amor de Dios ha hecho por nosotros el amor de Jesús se mide por el beneficio que nos ha dado escúchame lo que nos ha dado no solo nos dio el perdón para que no nos vamos al infierno sino que logra desarrollarnos a tal punto que no existe la más mínima posibilidad de que alguien o algo en la vida te desarrolle más que lo que Jesús puede hacer por ti Jesús no está tratando con su amor de hacer algo por ti Jesús con su amor va a hacer que tú seas lo que Dios diseñó que tú fueras por eso su amor es tan grande por eso nadie lo puede igualar porque solo Él conoce el plan que mi vida tiene diseñado y solo Él me va a ayudar a cumplirlo Jesús está listo a lidiar con todas mis debilidades Jesús va a lidiar con todas mis incapacidades y mis errores Él es capaz de hacerlo todo con tal de ayudarme a crecer a mí pero nunca hará nada para que yo esté mal no me ayudará en el pecado no me ayudará en el pecado yo le puedo llorar y Él no lo va a hacer yo le puedo decir Jesús no me hagas esto y Él va a decir ahí no me muevo mi hijo porque yo lo que siento por usted es amor y usted todo lo que puede recibir de mí es desarrollo nunca daño el amor desarrolla ¿por qué amamos a nuestros hijos? ¿cómo yo sé que amo a mis hijos? ¿por qué trato de desarrollarlos? ¿por qué yo oro por mis hijos cada mañana? ¿por qué estoy pensando en su desarrollo? porque no los quiero ver divorciados porque no los quiero ver en pobreza porque mañana no los quiero ver en medio de problemas y adversidades prefiero sacrificarme yo con tal de que ellos crezcan y a veces lo veo a ellos disfrutando mucho más de lo que yo puedo disfrutar eso no es nada sobrenatural es amor el amor de un padre por un hijo a ustedes y a mí no nos cuesta hacer eso nos sale de adentro porque los amamos así es Dios Él está dispuesto a hacer lo que sea por empujarte hacia el éxito por sacarte a flote a Él no le importa que estés en pecado a Él no le importa que hayas sido pisoteado a Él no le importa que hayas fracasado mil veces Él solamente te mira y te dice tú y yo somos mayoría yo te levanto y yo te pongo arriba déjate amar ya que no me has podido amar déjame que yo te amo por los dos y yo te llevo donde tú no has podido llegar es el amor de Cristo por nosotros ahora primera de Juan 3.1 mirad cuán amor cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios la grandeza más poderosa del amor de Dios no es que nos perdone que nos dé el cielo que nos dé una mejor vida todas esas son garantías de ese amor pero lo más grande es que Dios diga tú eres mi hijo ahí para mí se excedió o sea porque Él ve una vida cargada de pecado apartada de Él totalmente soy su enemigo y decide por misericordia perdonarme enderezar mi vida ponerme en un punto donde yo pueda disfrutar y ser un hombre feliz en la tierra pero ahora le da por otro embeleco entre comillas otro capricho otro capricho otro antojo otro 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 ¿sabe cuál? es que yo quiero que tú seas hijo mío ¿qué significa eso? mira yo quiero que tú tengas mi nombre quiero que vivas en mi casa que comas en mi mesa bueno pero hasta qué punto eso de hijo tú me hablas de religión o qué padre yo quiero que el nivel tuyo en relación a mi familia es que tú seas coheredero con mi hijo único todo lo que yo tengo la mitad es de él la mitad es tuya la mitad de él la mitad es tuya lo que él hereda tú también lo heredas si a él le entrego algo a ti te doy lo mismo vaya amor ese es un amor maravilloso determina que seamos sus hijos no es que nos da un título solamente es que nos permite vivir como hijos la cuarta forma de medir el amor estamos todos enchufados es esta el amor se mide por lo gratuito que es ese amor para otro cuando tú amas recibiendo beneficios es apenas lógico amar pero cuando tú sabes que no puedes recibir que la otra persona solo te va a quitar no tiene nada para darte cuando tú sabes que al contrario te puede dañar tu estabilidad amar a esa persona comprometes tu nombre y tu prestigio por amor a esa persona eso es lo que Jesús ha hecho él sabe que en nosotros no está el bien él sabe que de nosotros no puede recibir nada positivo pero él nos ama nos ama porque él sabe algo él sabe que si tú no tienes la fuerza para corresponderle a lo que él pide él sabe que el amor es una fuerza explosiva que logra del ser humano lo que nada puede lograr él sabe que el amor es una fuerza explosiva que permite el ser humano a cumplir algo que él nunca pensaba que el amor no hay nada más poderoso que el amor una persona que ama desafía lo que sea camina la senda que sea aguanta lo que sea entonces el trato de Jesús es este déjate amar déjate amar yo te voy a amar él sabe que cuando tú te enamores caerás rendido ante él es por eso que él desprecia el temor porque el temor le impide a él lograr su objetivo que es enamorarte lo que Dios está buscando de ti lo que Dios está buscando de ti no es que te pongas una falda larga mujer y hombre que no tengas arete eso no es lo que Jesús está buscando él está apuntando a tu corazón él dice si conquisto el corazón todo lo demás puede ser cambiado donde está el tesoro está el corazón si yo logro ser el tesoro para esa persona su corazón se viene para donde mi si ese hombre esa mujer logra entender que yo soy el gran tesoro para su vida me va a seguir el amor de Cristo se mide porque él nos ha amado sin esperar nada a cambio no significa que Dios no espera recibir algo de nosotros cuando Jesús murió en la cruz que estaba esperando de nosotros nada se demuestra en una acción maravillosa y en el momento de morir uno de los dos ladrones se arrepintió y sabe que dice la Biblia que los dos lo estaban injuriando los dos solo que en un momento uno de los dos reaccionó y Jesús lo perdonó porque Jesús sabía que de esos dos bandidos no podía esperar nada porque él estaba muriendo esperando si algo pero era algo del cielo algo del Padre el Padre es quien le da su recompensa por eso cuando sube al cielo le dice siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estado de tus pies esta es tu recompensa te voy a dar un trono por los siglos de los siglos tú vas a gobernar el cielo y la tierra y debajo de la tierra pero escúchame aún por Judas murió y se lo demostró hasta antes de que lo entregara amigo con un beso entregas al Hijo del Hombre lo llama amigo porque el objetivo de Jesús no era lograr cambiar el corazón de Judas para que no lo entregara el objetivo era mal si recibo bien si no recibo también la traición de Pedro cuando Pedro lo niega dice que Jesús lo miró y Pedro lloró amargamente cómo cree que lo miró cómo cree que Jesús lo miró a Pedro bandido torcido no estaba diciendo que era posible morir por mí en usted no hay nada perdí el tiempo con usted y eso que hasta la suegra te la sané tiene que haber sido una mirada de ternura una mezcla de dolor cargado de compasión porque para Jesús era más triste lo que sentía Pedro que lo que sentía él porque lo que él sentía él tenía el poder para manejarlo y ordenarlo hacia la voluntad de Dios pero él sabía que una actitud de Jesús podría echar a Pedro a perder para siempre y cuando se vuelven a encontrar en la playa todos están esperando que lo que no le dijo con la mirada se lo diga con la boca Simón, Simón ahí está Jesús se tiró al agua y todos salieron y Pedro fue el último se sentó y nadie dice una sola palabra Jesús comenta todo está esperando lo que Jesús va a liquidar Él va a liquidar Él va a liquidar pase por la casa de Lázaro y la otra gran liquidación gracias por esos 399 años y va a la casa de Lázaro y va a liquidar y gracias por el discrepanse de la service no en medio de Jesus en el medio de los disciples lo miraron y se dice y dice lo que nadie le había escuchado y dice lo que nadie quiere escuchar Simón Simon hijo de Jodás hijo de Jodás me amas ¿me amas? ¿me amas? esa es una pregunta cruel Pedro de su corazón no vio lo que dice ¿te amo? y Pedro de su corazón dijo yo amo pastorea ¿y qué quedamos? ¿que te ibas a ser pastor de y a pescar a un no vamos a trabajar we agree that you were going to be a passion you were going to be a vicious man nadie dice nada y sigue comiendo nadie manda una sola palabra en esa boca igual la segunda Simón hijo de Jodás ¿tú me amas? ¿do you love me? otra vez ¿me amas? ahí se la van a decir sí yo te amo y vuelve la prensa a caer y otra vez Pedro está diciendo que llamar a Juan que le preguntara algo a Tomás que le preguntara a cualquiera ¿por qué no me pregunte más a él? y otra vez volteando a eso sin ser salve hijo de Jodás ¿me amas? otra frase más cruel ¿me amas? más que estos ¿cuál? el presidente recordó todo primero le recordó que él había dicho que aunque todos le entregaran el mal segundo tres veces lo negó tres veces y está haciendo la pena y tercero en una noche oscura el pido de Noguera lo negó y en la misma noche oscura el pido de Noguera vuelve a preguntarle tres veces y entonces Pedro le responde y le dice tú lo sabes todo tú sabes que te amo porque hay una realidad aunque le fallemos él sabe cuando le amamos él sabe que nuestro error no fue tirarnos al pecado sino caer intentando estar firmes está firmes y allí Dios le da el perdón en verdad Jesús no esperó nada de él lo único que podía esperar era que perdonó es todo si tú me amas el plan de hacer tres años y medio sin que mi gente se puede yo te dije viene el post del interés pescador de hombres si tú me amas se puede escucha esta frase escucha esta frase diga conmigo si me amas se puede escuche dígalo otra vez si me amas se puede escuche lo que Jesús te está diciendo si me amas se puede si tú no eres capaz pero amas se puede si tú has fallado pero amas se puede lo único que garantiza que Dios va a ser en tu vida lo que ha prometido es que tú lo haces es por eso que te ama para que tú te fijes en él y lo haces también 2 Timoteo 2 11 13 palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará nuestra entrega y nuestra correspondencia al amor de Jesús va a traer diferentes resultados a nuestra vida es decir de acuerdo a como tú le respondas tu vida se va a ir a afectar esa es una realidad que nadie la puede ocultar según estas palabras si tú sufres por ese amor el cielo dará autoridad a ese sufrimiento la autoridad del reino vendrá a ti porque tú estás sufriendo por amor a Cristo yo no estoy hablando de que tú sufres por tus desordenes hablo que sufres por amor a Jesús si en ese mismo amor tú llegas a fallar él va a tratar de estar contigo y te va a ayudar nunca tú podrás hacer algo para impedir que lave tú puedes frenar beneficios de él para tu vida pero tú no puedes condicionar lo que él siente por ti y esto yo quiero que tú lo grabes en tu corazón y lo tengas hasta el último de tus días tú tienes la capacidad hasta de ir teniendo de acabar con tu vida pero tú no puedes alterar un ángel en el amor de Jesús no ha nacido el que pueda alterar el amor de Dios es por eso que procedió con tanta claridad con Judas en más lo puso el tesorero ¿sabía Jesús los intereses del corazón de Judas? por supuesto que lo sabía pero cuando él me está diciendo donde tú eres David ahí yo te confío tú no puedes definir lo que yo hago con tu vida es mi amor quien define como tratar el versículo 13 de ese capítulo dice si fueres a sus fieles él permanece fiel porque no puede negarse a su discurso Jesús dejó su trono para darnos salvación él con su amor nos quiere salvar él aunque nosotros terminemos haciendo lo contrario él no va a cambiar su actitud de amor te repito eso no significa que tú no tengas las consecuencias de tu desprecio pero después del castigo del infierno lo más cruel para los que estén allá es que vean a Jesús y sepan que los sigue amando porque nunca los dejó de amar nada en tu vida puede enterar de la orden de Jesús hay un caso ya para terminar que es el del comer el hijo mando y es medio escuche esto leo este pasaje para darles una claridad sobre este amor hablando del joven el hijo dice él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven sígueme toma tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas Jesús se encuentra con este joven rico y yo estoy seguro que el Espíritu Santo lo puso como debería ir dice que Jesús lo amó Jesús lo amó y lo llamó le hace un llamamiento directo y cuando lo llama Jesús ya conoce la debilidad del muchacho es decir que Jesús te ama a pesar de lo que conoce tuyo que tú mismo ni conoces Jesús sabe de ti lo que tú quieres ocultar ante todos y a pesar de eso te ama y entonces su amor es más grande que tus defectos y entonces lo lleva a que tome una decisión deja todo y sígueme él sabe que el muchacho ama las riquezas y sabe que hace el muchacho no pudo hacerlo triste se fue y Jesús lo amó y lo miró y lo dejó escúchame si yo hubiera sido Jesús yo no dejo pasar esa oportunidad para dar una enseñanza a los discípulos a este bandido ¿usted cree que yo algo que yo algo menos que la plata que él tiene o qué se va a dar cuenta lo que está perdiendo para nada Jesús no hace eso Jesús solo le da tristeza en su corazón lo difícil que es para una persona entender el amor que le tiene Jesús ¿sabes cuál es el principal enemigo del amor de Jesús en tu vida? no es lo que tú no tienes sino lo que tienes o deseas tener porque lo que tienes y deseas tener te domina tu corazón y es allí donde Jesús quiere entrar por eso que para Jesús es tan fácil ayudar a un pecador porque tiene una necesidad pero es tan difícil ayudar a alguien que cree que tiene algo que vale más que Jesús curiosamente la iglesia de hoy en día le enseña a la gente a que busquen cosas que tengan más valor en sus corazones que el mismo Jesús estamos hablando del amor de Cristo Jesús nos ha amado en todas las formas de las que hemos hablado ahora el nivel del amor de Jesús por nosotros va más allá de toda comprensión humana Jesús nos ha amado y nos ha dado su amor por medio de su sacrificio Jesús dio su vida por nosotros Él nos ha amado a pesar de nuestro pecado y de nosotros ser enemigos de su amor Jesús nos ha amado de la forma más productiva para nosotros nadie te ha dado ni te puede dar algo de más valor que la salvación de tu alma Jesús nos ha amado sin que nosotros le amemos a Él primero el amor de Cristo por ti por mí no ha sido el resultado de nuestras buenas obras sino que ha sido una decisión a pesar de nuestro pecado y ese Jesús que nos ama nos da el mandamiento este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado es tan puro el amor de Jesús que no te pide que lo ames a Él sino que vayas a amar a otros como Él te ha amado note que el amor de Jesús carece de todo egoísmo Jesús no se enfoca en sí mismo sino en que tú le des a otros de lo que Él te ha dado versículo 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos esto no es solo un mensaje de la entrega que Jesús iba a hacer sino que esa frase es el nivel de amor que Jesús espera de ti pero esa frase es el nivel de amor que Jesús abribe de ti ¿usted me entendió eso? yo se lo voy a repetir porque le veo como que no me lo entendieron nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos más allá de que Jesús está anunciando lo que va a hacer te está diciendo a ti que eso es lo que tú tienes que hacer poner la vida por otros es lo que está diciendo ve y ama como yo te he amado y no hay amor más grande que uno se entregue por otros ¿qué te está diciendo? entrega tu vida por otros yo te pregunto ¿está dispuesto a entregar tu vida por otros? yo sé que tú estás pensando que te van a lapidar en una plaza pública no hablamos de eso la vida del ser humano es el tiempo que tiene ¿cuánto vivió tal persona? 58 años 70 años esa es su vida Dios le está diciendo pon tu vida por otros invierte tu tiempo amando a aquellos que no pueden ser amados invierte tu tiempo entrega tu vida en favor de los que no tienen que haga ganada por ellos y entonces ahí nos mete Jesús a un clan vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que hoy de mi padre las he dado a conocer ahora Jesús está formando un clan con nosotros nos está diciendo en las palabras mías sería algo así muchachos esto se trata de que todos nosotros nos entreguemos por los demás que vamos a la calle a amar como yo los he amado ese es el trato mire ustedes son mis amigos allá la gente me vio hacer milagros la gente me oye predicar pero ustedes que son los cercanos tienen que saber que vamos a ir a entregarnos por la gente que vamos a hacer lo que sea para que ellos puedan ser amados esto es bastante raro y diferente a lo que conocemos como religión créame esa idea de amor a mi me da temor ese nivel de compromiso de Jesús con sus principios a mi me da temor es demasiado grande porque es muy fuerte él me está diciendo yo te voy a mostrar como yo me muero por ti ahora tú ven y entrega tu vida por otro esto no se parece al evangelio que predicamos no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca el verdadero fruto del amor de Dios en nosotros es la obediencia al mandato de amarnos el fruto que Dios está esperando de ti es que obedezcas la orden de amar sólo cuando tú amas estás obedeciendo tú podrías cumplir todas las normas si no amas estás fuera de carrera es por eso que conociendo el amor de Jesús yo quiero hacerles una invitación para que cada día nos levantemos con el propósito de amar a otros como Jesús nos ha amado tal vez nos queda difícil amar a toda la gente que nos encontremos pero yo te hago una propuesta busquemos a alguien cada día uno uno diario a quien yo pueda amar como Jesús me amaba a alguien con quien yo me olvide de intereses alguien con quien yo me olvide de lo que siente o piensa por mí una persona diaria a la que yo lo pueda amar y que yo pueda ver a esa persona como Dios me mira a mí y que yo pueda hacer con esa persona lo que Dios hace conmigo si hacemos eso el mundo sabrá que somos hijos de Dios conocerán que son mis discípulos por el amor que hay en vosotros mientras vamos cada día dediquémonos a amar todo lo que hacemos debemos hacerlo por amor desde venir a la iglesia hasta salir al evangelio cambiar desde trabajar en una compañía hasta tener hijos todo debe ser por amor de lo contrario no estaremos haciendo la obra de Dios en la tierra cuantos quieren que ese amor pueda fluir en su pinas yo tengo ese reto yo tengo ese reto yo quiero que Dios me ayude a amar con un amor tan equilibrado y tan perfecto como el de Él yo no lo puedo hacer Él no me está pidiendo que yo lo haga de esa forma Él está pidiendo que Él pueda amar a través de mi vida si tú deseas tomar esa decisión de amar colócate de pie levanta tu mano comienza a decirle Señor toca mi corazón begin a decirle Jesús Jesús